pues bueno ahora vamos al mirador de Xcaret, tenemos nuestra pulsera y nos dicen que con esta podemos pasar, está justo aquí en el embarcadero de Isla Mujeres de Xcaret también o de Xcaret, así que pues vamos estamos aquí en la zona donde están los barcos piratas que están ahí que uno acaba de zarpar por ejemplo y bueno aquí está el ferry por Xcaret a Isla Mujeres como les decía y pues está el mirador el cual nos pensamos subir o esperamos hacerlo de hecho ahorita está arriba si se fijan está dando vueltas y pues bueno vamos a ver de qué se trata esto y se los cuento para que ustedes también puedan hacerlo y nada más soy yo, perfecto, vamos a integrarnos a la fila del lado izquierdo al final de la última familia salgo por ustedes en 15 minutos, ok muchas gracias pues bueno iniciamos nuestra aventura subiéndonos al mirador de Xcaret pues allá vamos chicos ahí está, miren ahí está allá abajo, ahorita ya nos vamos a meter vean de hecho asiento número 6 número 6, perdón 6 ok pues vamos entrando vamos 6 ya 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 y la de cárcel es damos el más por la bienvenida que hace y eso en el recorrido gracias Música 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 Pues bueno, acabamos de terminar Y ahí está, estuvo muy lindo Poderlo ver, además, como yo quería Con un atardecer Música Y pues en la parte de atrás Hay un teatro Y hay Todo esto que vamos a ver ahorita Que son Un estacionamiento Donde salen los buses, la taquilla Una tienda Y bueno, por supuesto El mar Están las taquillas para los ferries Pues ahí está Una tienda Del puerto, dice Música 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 Y vean, hasta los baños están bonitos Vean nada más Que bonitos productos El precio, bueno, ya saben Pero este Pero de que Muchos están muy bonitos Las toallas Yo le traigo ganas a una toalla Pero no sé Pero no sé No sé si me merezco Una toalla de 800 pesos Ahorita en este atardecer Pues viene llegando justamente El ferry Que maneja Xcaret Y que va hacia Isla Mujeres Allá al fondo Pueden ver también Ya los dos barcos piratas Uno por acá Otro por allá Iluminados También Que se van Impresionante Y maravilloso ¿No les parece Toda esta vista Que pudimos tener De Cancún A través de esta Torre escénica De Xcaret Y bueno Toda el área También Que la circunda Pues también está Muy bonita Y pues Con esto Pues concluimos este video Pero Acuérdense que seguimos Aquí en Cancún Y en sus alrededores Y les tengo Videos Muy padres Así que No se los vayan a perder Ya saben Agradecemos sus likes Sus comentarios El que compartan Estos videos Y por supuesto Que nos sigan En nuestras redes sociales Que aquí les dejo Cuídense mucho Y nos estamos encontrando En el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.